Cabecita loca Cabecita, cabecita loca Yo no tengo nada, nada en que pensar Nada en que pensar Tú me dices, cabecita loca Vas alborotando todo lo que tocas Y aunque tú lo quieras Cabecita loca y aunque tú lo quieras Tú no cambiabas Tengo la cabeza pajaritos La tengo llena de acerrín Tú tienes la culpa Y que viva lo quita por ti Pero mira, mira, cabecita Cabecita loca Vas alborotando todo lo que tocas Y aunque tú lo quieras Cabecita loca y aunque tú lo quieras Tú no cambiabas Cabecita loca Cabecita loca Cabecita loca La, 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 la Te has equivocado ya verás Con el corazón no hay que jugar Si me dejas sola Si me dejas sola Deja de pensar Que por ti voy a llorar Tú es mi corazón Será un molino al viento Y entonces girará Con rumbo abierto Tus astas cortarán Mi sufrimiento Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Por la playa caminar Qué calor, qué calor Qué calor en la ciudad Qué calor, qué calor El viento no quiere soplar Qué calor, qué calor Las calles llegan a quemar Qué calor, qué calor Tengo un lugar fresco para estar Qué calor, qué calor Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar Qué calor, qué calor Qué calor Para los jóvenes enamorados Como tú y yo La vida es simple Y problemas no tendrán Ser muy rico, pobre Tanto negro, ¿qué más da? Si solo el amor Nos brinda la felicidad Lo más importante Es que me amas tú Lo restante Ya no existe más Qué cabeza dura, dura, dura Tengo yo Que ha podido convencerte A ti también Qué cabeza dura, dura, dura Tengo yo Que ha logrado hacerte enamorar de mí Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Las osas azules y rosas Es lo que guardo de ti Es ya no sé poca cosa Que guardarás tú de mí Las osas azules y rosas Es lo que guardarás tú de mí Es ya no sé poca cosa Que guardarás tú de mí Que fue de aquel reloj de cuco Dice diz extremelyqual Y no se escucha suвер Dice take take Tic take take Tac tack Tac Tic take take Dice take Era tan viejo como el tiempo Pero su corazón latía Dice take take ivamente Tic take Tic take Tic Tic Era tan dulce cantando las horas Era calor de hogar Era mi amigo, tímido testigo de mis sueños de niñez Su corazón era de plomo, su cuerpecito de madera Tiki-tiki-tac-tac-tac, tiki-tiki-tac-tac-tac Era una vida que cantaba Era un aliento que decía Tiki-tiki-tac-tac-tac